¡Ahí le va pa' los señores, Tolocho Borras, Marrito y Don Benito Flores, hasta San Agustín Coahuila! Las patas de la alazán, yo las he visto correr, educadas y tralumbre, muy jugador el corset, hermanos Flores, sus dueños, se llama Fantasma Gel, Walter Nene y Lupe Flores, lo compraron de pondrillo, criollito de Matamoros, agarró muy bien al cuido, ganó a los días una tercia, iba el llavero tendido. Después siguió el 24 y una tercia en las 300, la Sofía y el Talibán. ¡Echale, San Agustín! ¡Echale, San Agustín! ¡Echale, San Agustín! ¡Echale! ¡Auuuh! ¡Ah! ¡Puero Fantasma! ¡Puero Fantasma! ¡Puero Fantasma! ¡Puero Nacho, Neto y Oscar allá en Monterrey! ¡Y ahí le va mi amigo Rafa! ¡Puero Fantasma! ¡Ahí ya! En la cuadra maravillas Ericko y Nacho entrenando De Villa Juárez le riman Al Choche y al Broquenaro Trae buen pulmón el fantasma Y a los dos mando asustado En Mapimí en un abierto Con fieras gano en cincuenta Detapado en Santa Clara A la piraña chorrea En Juan Aldama una mora Y estaba en puerta una tercia No alcanzó a verla Gualterio Y tampoco Doña Cuca La ganaron ahí en parras Y aún Maturiti lo apuntan Clon y troquero muy finos En su hit nada le dura Para la final sabían Que el fantasma iba sobrado Atrasito de las puertas La llegó a golpeo su casco No le tocó la final Y a los tres se está esperando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!